Dios le sonrieron a un gran guerrero, un guerrero que se deleita con el dolor y que hace que el caos le sirva. Cuando el guerrero ha demostrado su valía, se convierte en un Dios que camina entre los hombres. Con la sabiduría de Odín y el poder de Thor, ahora es tu momento de guiarnos hacia el futuro. Todos te temerán, todos temblarán a los pies del único verdadero guerrero. Te escucho, Ivar. 350 libras de salvajismo, puro sediento de sangre. Ivar está demostrando sus verdaderos colores últimamente, como también lo está haciendo Drew McIntyre la semana pasada en Monday Night Raw.